Hola, muy buenos días a todos nuestros discentes virtuales. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con el uso del pizarrón o el pintarrón en todo caso. Esto viene en su apartado en el capítulo 2 del curso. Entonces vamos a comenzar a hablar precisamente del uso del pizarrón. Generalmente los maestros cuando usan el pizarrón y no saben cómo utilizarlo, hacen esto para, por ejemplo, escribir. Esto es darle completamente la espalda al alumno y es algo que no se debe hacer. ¿Cómo hay que escribir en el pizarrón? Primero, hay que posicionarlo de tal forma que estemos viendo a los alumnos, pero también estemos escribiendo. Entonces una de las opciones puede ser así. Estar dando al alumno, explicando y a su vez haciendo las anotaciones correspondientes, que generalmente tienen que ser puntos específicos. Otro de los grandes errores que se cometen cuando usamos el pizarrón es a ganar y nosotros, por ejemplo, en el caso de que se nos caiga algo o que vamos a escribir en la parte de hasta abajo, agacharnos totalmente y darle la espalda. Lo que nosotros tenemos que hacer es agacharnos, doblar la rodilla y escribir así o recogerlo, por ejemplo, si se cae el marcado. Todo esto hay que hacerlo para no darle la espalda a nuestra audiencia, es decir, a los alumnos o en el caso de las conferencias, pues a las personas que nos están escuchando. Esta es la primera parte del curso. Ahora vamos con las siguientes maestras que nos van a hablar de los temas que nos están siguiendo el artículo 3 y 4. ¿Sí? El tema es sobre el mismo uso del pizarrón, pero la manera en la que debemos escribir en el otro pizarrón. Generalmente la mayoría de los docentes cometen el error de escribir de una manera no tan derecha, se van hacia abajo o se van hacia arriba. Marcar unas líneas que no sean invisibles para seguir esa secuencia aún. Asegúrate también de que tu letra sea lo más legible posible, ya que una letra como de doctor es antididáctica. Los alumnos deben de ver que él es un maestro que está instruido, que no tiene falta de ortografía, que escribe a nivel, con un tipo de lenguaje de los alumnos. El color negro es para todo el texto que vayamos a utilizar y el azul es preferencia para alguna palabra en especial que queramos resaltar. Si nosotros no tenemos los tres colores, igual podemos modificarlo. El negro, igual para el texto, y si no es negro, debe de ser azul. No podemos utilizar el rojo como texto, como lo había mencionado, nada más para artículos o subtítulos. Algunas niñas, el azul sí lo podemos mezclar en cuanto a un texto grande que tengamos. Lo que mencionamos en las compañías es la por utilizar el pizarrón de forma visible hacia los alumnos y no dar la espalda. Otro de los puntos que también nos mencionaban era el no escribir hacia abajo, no escribir hacia arriba y tratar de escribir lo más derecho correspondiente. Si no logramos escribir derecho correspondientemente, podemos hacer un apartado o hacer esquemas para que aparte de que los alumnos entiendan mejor, nosotros también no nos preocupemos tanto en las normas de cómo lo escribimos. En el capítulo 2 de nuestro curso de microempeñanza veremos la presencia y personalidad con que debe de trabajar en la oficina de datos de salud. Comencemos. Cuida tu presencia en modo angelice, ya que todo lo son comunitar sobre ti. Desde el modo de sentarte en el banco, desde el escritorio, hasta la forma de pararte para interactuar con el grupo. Debes de venir de forma normal, ya que eres la imagen de todo el grupo, con que más interactuas. Porta la gente ropa adecuada, no escotes ni pantas cortas. El timbre de voz es lo que es lo que se me haстроó y me va a dar. Voy a la otra parte de la mano, ya que es la que es la que estás haciendo. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días. El día de hoy de esta clase con el tema de ...? Estamos muy entiras, tarde, como... Chicos, como les iba diciendo, el tema lo preparamos de ayer, junto con temas pasados, no repetir las mismas palabras ni las mismas plases, tampoco usan las plases durante todas las plases. El curso trata sobre la enseñanza, pero este curso, por supuesto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este curso me la presenta muchísimas cosas nuevas. No hagas triste, ni malos comentarios que alteres el nombre del salón. A ver, ¿qué les parece si después hiciste para que todo se anime? Oye, consejero, ¿te vas a ver este telito porque parecen a mí, por favor? Sí, te ves muy mal, quítate esto, por favor. Como sugerencia y para concluir este curso, le regalíamos de que module sus temas de su conocimiento. ¿Por qué? Porque esto significa bastante. Para sí, para que todos nuestros alumnos pongan atención, al igual de no pasan a hacer este telito en nuestro hogar, sino desplazarnos por todos los hogares para mantener la atención de todos. Sería todo, muchas gracias y muy amables a todos. Nos estamos viendo por esto. Bye. Gracias. 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 Gracias.